El día de hoy decidí concretar un hecho concreto. Y el hecho concreto es de que no tengo cejas. Y como le tengo miedo a todas esas pigmentaciones que se hacen por aquí, y por acá, y por acá, entonces decidí usar mis conocimientos en medicina, los que no tengo, y experimentar con una de mis cejas. Ya se funciona, pues ya lo replican, ¿no? Y tal vez su vida cambie, porque resulta que dicen que los ojos son el marco de la cara. Y yo no sé cómo es que nacemos con cejas, y después poco a poco, cuando llegamos a viejos, nos quedamos así. Creo que fue esa época más o menos de los 90 en que estaba de moda sacarte las cejas y pintarte una raya. ¡Pinche época! Esas modas, cómo nos echaron a perder. Gracias, Cindy Loper. Gracias, Cristina Aguilera. Bueno, ahora les cuento, ¿no? Por ahí vi unas reseñas que me parecieron interesantes sobre un medicamento que se llama Minoxidil. Aquí está sellado, ¿ah? Lo compré el día de ayer. Entonces dije, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y las cejas no tengo, entonces luego me las pinto, ¿no? O me hago una raya, no, nunca sabe. Entonces he decidido experimentar con el Minoxidil. Este es. ¡Tarán! Viene en una presentación de una solución cutánea de 5%, uso tópico, 60 mililitros, me costó 44 soles y lo voy a abrir. Ya lo abrí, delante de ustedes, para que vean si es cierto o no es cierto que esta vaina funciona. Se supone que este medicamento es utilizado para casos de alopecia. O sea, la gente que no tiene mucho pelo, ¿no? Sin pelecia. Mal chiste. Entonces yo he decidido usar mi viejo estuche de Rimmel, que ya no tiene nada, para poder aplicarme esto en mis cejitas. Y esperar con mucha fe a que mis cejitas crezcan. Hoy día me voy a poner la primera toma de Minoxidil en una ceja. Voy a probar con esta ceja. Esta nomás, esta nomás. Entonces, con la cosita esta bien limpia, voy a echarle un poquito de Minoxidil. ¡Ay, que no sale! Ahí está saliendo, ahí está. Ahí está. Uy, creo que lo estoy despreciando. Ahí está. Ahí, ahí. Ya, ahí está, ahí está. Y me lo voy a poner en esta ceja. Acuérdense en qué ceja lo estoy aplicando. Y así esto funciona. Después lo voy a usar para las pestañas. O sea, ya las pestañas no llevo a tanto. Entonces, ya les voy a ir contando cómo me va a ir con este tratamiento. Todos los días me lo voy a poner en la noche. A ver qué es lo que pasa. La verdad es que no huele a nada, no pica. Y ya está aplicado. ¡Tarán! Veamos cómo acaba este proceso. ¡Experimentando con Pamela presenta! ¿Será cierto que te crecen las cejas si usas Minoxidil? Minoxidil. ¡Tarán! ¡Bye! ¡Bien! 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 Gracias.